Tras constantes negativas, este miércoles una profesora de la comuna de Quilpue presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el fin de lograr una intervención quirúrgica que pueda lidiar con la leucemia que padece y mejorar sus condiciones de vida. La acción se realizó en respuesta a las decisiones tomadas por el Comité Asesor del Ministerio de Salud, el cual rechazó en dos ocasiones la operación, lo que llevó a la docente a acudir a la justicia para buscar una solución al problema. La única forma que yo me pueda sanar en estos momentos es teniendo un trasplante de médula autólogo para yo poder continuar con mi vida. Es por eso que recurrí acá al senador y a su abogado Cristian para poder presentar este recurso de protección y claramente que se resuelva lo antes posible porque estoy contra el tiempo. La profesora ha estado esperando desde hace un buen tiempo un trasplante. Sin embargo, para los encargados de la salud, la intervención implicaría un alto riesgo y no se tendría gran seguridad de los resultados. Se supone que en Chile somos todos iguales. Demostrémoslo ahora. Un fallo que dé cuenta de que somos iguales ante la ley y tenemos todos derechos a la vida y a la salud. El Ministerio, por favor, no dilaten la respuesta. Y a la Corte le pedimos que hagan su trabajo, analicen los antecedentes y revisen los fallos anteriores que nos han dado la razón en este tipo de casos. Pero necesitamos celeridad. No queda más tiempo para Daniela. Para contrarrestar la enfermedad, la profesora de educación física ha debido únicamente tomar pastillas, las cuales también fueron rechazadas en un principio por las autoridades para mitigar los efectos de la leucemia. Un trasplante por la salud privada va a costar alrededor de 90 millones. Y yo actualmente no puedo. Estoy cesante, tengo una hija de 9 años, es un valor inalcanzable. Yo tuve que acudir a la salud privada, me estoy atendiendo en la clínica alemana porque llegó un punto en el hospital Gustavo Frique que fue como, hay que seguir con cuidados paliativos. En cuanto al recurso de protección, se contempla un plazo de 8 días para que desde el Ministerio se entregue una respuesta. Hecho que Cabrera espera que se dé con prontitud, ya que tendrá que realizarse un escáner que, dependiendo de los resultados, implicaría la necesidad de operar lo antes posible.